Regresamos a la gran final, el Perú ya decidió esta noche quién se consagra, sí, quién se consagra como la voz, señor, de esta primera temporada. Usted lo decidió, usted decide quién gana esta primera temporada. Muchísima suerte, Lourdes, Luis Ángel, Don Oscar y Mito. Ya hay un ganador, entrenadores, por favor, pónganse de pie y acompañen a sus voces finalistas. Quiero contarles que el ganador o ganadora de esta noche firmará un contrato con Universal Music para la producción de un single, así por lo grande como debe ser. Mucha suerte. El Perú entero ya decidió, gana la voz, señor. ¿Será la voz de Lourdes Carboas, equipo Tony Zuccar? Tranquila, maestra Eva. ¿Será la voz de Luis Ángel Redel con Eva y John? ¿Será Don Oscar Centeno en el equipo Daniel Arcur? ¿O será Mito en el equipo Pimpinela? Celebren esta noche. El Perú le dice... Que gana la voz, señor. Levanta ese trofeo junto a su entrenador o entrenadora. Pasará en la historia como el primer ganador de esta primera temporada de la competencia. Votación masiva, récord de votación a través de la pelatina. Celebra con toda tu alma. Gana la competencia. Se consagra como la voz, señor, de este país. Una cosa de loco la votación, señores. Se ha batido récord en todos los programas hechos en Latina. Una votación abrumadora. Le dice que levanta el trofeo. A la voz de... ¡Ay, entrenadores! ¡Gana! Recuerden que el ganador o ganador afirma un contrato con Universal Music para la producción de un single. Preparados equipos. Preparados voces. ¡Gana la competencia! La voz de... ¡Cenebra! ¡Grítalo! El Perú te dice que eres la voz, señor. La voz de... ¡La voz de... ¡Mito en plaza! ¡Equipotis Minora! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Mito lo lograste por tu nazis! ¡Tamperón! ¡Aquí Lucía! ¡Esa de ustedes también! ¡Ganadores de Tampurada! ¡Felicidades! 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 ¡Que esperen a este hijo! ¡A este hijo predilecto y grandizo! ¡Mito qué quiere decir en ese momento! ¡Ganaste la voz señor, Mito! ¡Ahí tienes su micro! ¡Ahí tienes su micro! Primeramente decirte Nancy que lo logramos Y segundo Para ti te dije porreña Felicimos ¡Bravo Mito! Joaquín Lucía Gracias por haber estado con nosotros Se les quiere Gracias por tanto amor Por esta felicidad Por Mito, por todos los participantes Increíble Gracias generadores Nos vemos el día de mañana Una nueva aventura Arranca la voz Él es el ganador de la voz Señor Mito Plaza Y el dúo Pimpinela Gracias por estar con nosotros Gracias generadores Gracias Karen también Y sobre todo Gracias a ustedes